¡Vamos! 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 Boca es todo, todo para mí es todo, todo, todo. Es una forma de vivir, es mi forma de vivir. Para mí Boca es el amor de mi vida, es todo para mí. Mi abuelo es de Boca, mi hermana es de Boca y mi mamá es de River, pero... Yo me hice hincha de Boca porque lo vi una vez jugar y he dicho, ya soy hincha de Boca. Para mí Boca es más que solamente un fanatismo, es todo, es un amor inexplicable. La gente es de Boca, Salta es de Boca. Yo desde niño era hincha de Boca, fanático de Boca y lo sigo siendo, lo banco a muerte a Boca. Y a mí me mueven los colores, no te voy a decir otra cosa. O sea, me operaron hace 20 días, ya estoy caminando, lo que es esta pasión... Y ya estoy acá. Esto es pasión y amor por Boca Junior, no te voy a decir otra cosa. También está Salta, así que contá la Salta. Que la cuenten como quieran, no voy a decir nada más. ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! El que dice hincha del televisor es que la distancia no distingue la pasión, digamos. O sea, no hay distancia que explique lo que yo siento por Boca. Yo soy hincha de Boca y de nadie más. Y yo soy de acá. Yo soy de central y bueno... A los que dicen que son doble casaca tienen que tener amor por la camiseta y... Y querer la camiseta y los colores. El fútbol es el fútbol. Yo no entiendo lo de doble casaca, yo soy hincha de Boca nomás. Si a la gente le gusta, le apasiona algún club por su hinchada, yo no creo que esté mal. El fútbol lo inventaron los ingleses y lo jugamos nosotros. No tiene nada que ver. Son cosas que no tienen nada que ver. Creo que los clubes también tienen jugadores que son de afuera y que no son todos salteños y no tienen nada que ver y las transpiran. Nosotros, por lo particularmente, somos solamente de Boca. Y bueno, está bien, respetamos que cada uno quiera apoyar los equipos locales de acá de Salta. Pero, o sea, vos ves a toda esta gente y te das cuenta que no son todos doble casaca. Yo soy hincha de Boca y de gines y tiro de acá de Salta. Yo sueño, yo sueño... Mira, yo te digo, mi amigo. Yo sueño que central llegue a donde estamos nosotros. Así le podemos ganar. Si los Montenio dijo, todo el año los Montenio dijo o no. A juventud. Que no sean doble caras. Si son de Boca, tienen que ser de Boca a morir. Lo iba a ver. Cuando el mono Navarro Montenio le pasaba la pelota al tanque. Cuatro veces le pasó. De hecho, pasa vergüenza. ¿Y por quién ha hecho vos? ¿Por gimnasia entonces? Por gimnasia, pues. No hay que ensuciar el fútbol. Hay que divertirse, disfrutarlo. Y el que esté apasionado por sus colores. Eso es lo que me gusta a mí. Los hinchas, hinchas que amen a nuestros clubes. Es lo lindo, sea Boca, sea Rive, sea Razi, sea cualquiera. Sea central acá. Pero somos diferentes porque son diferentes categorías. No tienen nada que ver tampoco. Yo soy hinchas que amen a ser. Yo soy norteño. Y norteño me tengo que morir. Mi mundo es la bombonera. El barrio La Boca. Y no me importa nada. Que digan lo que quieran. Que la cuenten como quieran. Así. Esto es Boca. Que lo más hermoso. Velo a Boca jugando y a TV goleando. Boca. Dale, 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 dale. Boca. Boca.